¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Once Ideal. Los saluda Carla Chocano y hoy junto a ustedes vamos a revisar a los once mejores de esta nueva fecha. Jornada 15 de la fase 2 en la Liga 1 Betson, que por lo cual hasta el momento ya tenemos ganador de la fase 2 que salía en Salima. Pero vamos a descubrir quiénes fueron los once más resaltantes de la fecha. ¿Cómo estás, Vicente? Miss, como siempre, usted bella. Igualmente a Maxi, a mi contrincante, un abrazo. Y al público, que siempre está con nosotros, un gran abrazo y una buena noche. Espero ganar nuevamente hoy. Muy bien. Maxi, ¿hoy cómo van las cosas? Es bien, siempre motivado. Uno siempre viene con la energía renovada, con ganas. Quedan tres fechas para el final. O sea, queda este dos programas más. Y no sé después cómo me puede ir. Capaz que llega fin de año y me dicen después de los resultados que vimos, me parece que van a buscar un nuevo comando técnico. Pero acá estamos, poniéndole siempre, siempre el pecho a la situación con los chicos, además de La Portátil. Regresaron. Regresaron, está bien. Regresaron los chicos de La Portátil. Pero empezamos de inmediato con el debate y vamos a conocer a continuación quién es el mejor arquero. Y empezamos por los números de Vicente. Vamos entonces, yo sé que te va a agradar este nombre. A ver. Carlos Grados, porque juega en la Vallejo, es de Trujillo. Primero que Carlos Grados tuvo Valle Invicta. Lo escogió Maxi, que comentó el partido, como la figura de la fecha. Sí, sí, sí. O en todo caso del partido. Valle Invicta, seis tapadas. O sea, seis salvadas tuvo Grados en su portería de Fort Guancayo. Dos recuperaciones de balón, una entrada, un despeje. Y en cuanto a los pases, 23 pases del arquero, 16 acertados. Hablamos de un promedio de 69.6%. Grados tiene que ser sí o sí el arquero de la fecha. Es cierto, tapó todo lo que pudo Carlos Grados en ese partido. Pero Maxi, vamos con la opción de gol, Perú. Es cierto, gran partido de Carlos Grados, pero voy a ir con el arquero de Deportivo Municipal. Porque Muniz está jugando la categoría. Ahora, Muniz está jugando la próxima edición de la Liga 1 Benchon, 2022. Es muy importante lo de Diego Melián. ¿Por qué? Porque tapó un penal. Cuando el partido se le complicaba a Deportivo Municipal, tuvo la oportunidad de tapar el penal y darle ese envío anémico a Deportivo Municipal que necesitaba para sacar ese momento adelante. Después Muniz terminó convirtiendo seis goles, cinco goles. Terminó siendo una victoria muy importante para Deportivo Municipal. Pero sí hubo un punto de quiebre en el partido. Fue ese momento en donde Melián tapa el penal y le da la chance a Municipal de seguir con la ventaja en el marcador. Para mí fue muy importante lo de Melián. Después es cierto, convirtió tres goles, Cusco. Bueno, solo uno se lo hicieron a Melián porque después hasta se dio el lujo de cambiar al arquero, Muni. Y los del segundo y del tercer gol de Cusco no se lo convirtieron a él. Así que para mí Melián es el arquero de la fecha por lo que se juega Deportivo Municipal en este momento. Una cortita, una cortita, una cortita nada más. El señor Maxi Mendaña menospreció a Melián la semana pasada. Le hicieron un gol de la mitad de la cancha. Y además Melián se adelantó. Un gol de la mitad de la cancha, le hicieron. Debido repetir el penal. A ver, vamos a tener en cuenta que esto es fecha a fecha. No se me desesperen. Pero a continuación, el mejor arquero de la fecha 15 en la fase 2 es... Vamos, señor director. Diego Medián. El Deportivo Municipal, importante en esta fase decisiva para el equipo... Pensé que te ibas a invitar por Trujillo, corazón trujillano. Especa tranquilidad que eso todavía no acaba. Vamos, con el lateral izquierdo. A ver, Luis. Dios mío, qué injusticia. Disculpen los grados. Y ve el programa. Ricardo Lagos, lateral izquierdo de Alianza Lima. El jugador con más balones recuperados en el partido de Alianza contra Manucci. Recuperó 12 balones. Tres interceptaciones de balón. Un despeje, una entrada. De 49 pases acertó 41 pases. Lagos, 83.7% de precisión en el pase. Tres centros en el partido. Y de cuatro disputas, ganó tres. Lagos tiene que estar en el once ideal. A ver, Maxi. ¿Quién es la opción aquí? Voy a volver al mismo partido, pero esta vez no voy a ir con Muni. Voy a ir con Cusco. Lateral izquierdo. Y a ir Céspedes. Y que convirtió su primer gol en la temporada. Lo convertió en un gol desde 2014, si no me equivoco. ¿Y antes de años atrás? A ver, golazo además. De pierna derecha. Algo poco habitual. Es cierto, dirá Vicente. Le convirtieron cinco goles a Cusco en el partido. Pero, ¿qué puede hacer Céspedes? Si los compañeros parece que se quieren hacer los goles ellos directamente. Es increíble lo de la defensa de Cusco. Es preocupante. Pero para mí, Céspedes, sin ninguna duda, fue de los más destacados. En ese momento ponía el 2 a 1 para la gente de Cusco. Parecía que Cusco se lo llevaba por encima Deportivo Municipal. Y después, bueno, empezó los problemas defensivos que ha tenido Cusco a lo largo de toda la temporada. Pero para mí, Céspedes, de lo más destacado y de lo más regular de la defensa de Cusco en el año. Que ha sido una defensa, la verdad, que ha dejado muchas cosas que desear en esta temporada 2021. Pero me quedo con el gol de Céspedes, por supuesto. Muy bien. A ver, señor director, vamos con usted. Cinco goles en contra Cusco. Vamos con la decisión. Pero no es arquero, no es entrante. El mejor lateral izquierdo en esta jornada. Vamos, es... ¡No es Céspedes! ¡No es Céspedes! De Cusco, este Césped, de lo más resaltante en el plantel imperial. Que hoy está claro, complicado con la baja, pero en esta jornada, con este tanto, volvimos a verlo ahoritar. Un gol después de siete años. Después de siete años. Porque recordemos que él en su momento había empezado como un volante ofensivo. En todo el tiempo en Cristal lo hizo en un solo gol. Y después como lateral. Y así, colejando de la zona rival. Pero vamos a continuar. El central izquierdo de esta fecha. ¿Quién es, Vicente? Como veo que Carra valora los goles de los defensas, voy a elegir a un defensa con gol. Neliño Quina marcó el segundo gol de penal. Lo complicó de Jesús, el tanque. Pero después lo pudo controlar muy bien en el segundo tiempo. Un gol de penal. Cinco recuperaciones de balón. El que más recuperó balón de la U. El que más interceptó tres pases en la U. Y el que más despeje estuvo en la U en la defensa. Siete despejes en el partido. Y de diez pases, seis fueron acertados. 60% en su rendimiento. Quina, con estos números, sobre todo defensivos y con el gol de penal, tiene que estar en el once ideal de la fecha. Muy bien. A ver, Maxi, vamos contigo. Voy a ir con un central joven de la Universidad de Cerro Vallejo, apelando a la ciudad de Carla Chocano. Ah, también. Voy a ir con Quiñones. Con Juan Quiñones, chico que suma para la bolsa en minutos. Formado en Sporting Cristal, categoría 2001. Formado en Sporting Cristal que, aparte, para la característica de los equipos de Chemo, ¿qué le piden los centrales Chemo? Que salgan jugando. Tiene buen pie, Quiñones. Es zurdo. Tiene buena salida con balón dominado. No fue superado en ningún mano-mano a lo largo de todo lo que fue el compromiso el otro día contra Sport Juan Cayo. A mí me parece que lo de Quiñones viene siendo muy importante. Que se ha ganado el puesto de titular, que empieza a jugar. Y no solo por la bolsa de minutos, y eso me parece que hay que valorarlo. Me parece que lo de Quiñones es fundamental. El otro día, acompañado de Ramos y de Freitas, de los tres del fondo de Vallejo, el mejor fue el joven Quiñones. Para mí tiene que estar en el unidad de esta fiesta. Muy bien. Ya escuché los argumentos de ambos, así que vamos rápidamente con la decisión, señor director. Porque el mejor defensa central por izquierda es... ¡Bien! ¡Bien! De Universitario de Deportes. Un gol decisivo también para la U en un momento complicado, cuando Binacional ya venía encima. Vamos a continuar con la defensa. ¿Quién es el mejor defensa central por derecha ahí? Si no eligen este jugador, creo que lo saben de fútbol. Vamos entonces a ver al uruguayo, al uruguayo bueno, a Pablo Míguez, el jugador con más despejes en el partido de Alianza. Ocho despejes de Pablo Míguez, cinco recuperaciones de balón. Intersectó un pase, una entrada también y de 42 pases acertó 39. Hablamos del 92.9%. Hasta además es pase de salida, líder en la defensa de Alianza y las estadísticas la apoyan. Pablo Míguez tiene que estar en el 11 de alianza. Muy bien. A ver, Max, aquí creo que también la tienes complicada, pero vamos. Voy a ir con el central de Sport Guancayo. El mismo partido que revisábamos hace un ratito. Ah, te quedaste pegado. Me quedé en ese partido porque voy a ir con Jimmy Baloyes. Sport Guancayo, al igual que decíamos de Muniz, está jugando la permanencia. Está complicado Sport Guancayo. ¿Qué es importante para Sport Guancayo? Mantener su arco en cero. Y para mantener el arco en cero hay que tener buenos defensores. Y el otro día lo de Jimmy Baloyes fue muy importante. Es de los, debe ser de los defensores en la Liga 1 de Edson que mejor mano a mano tiene. Tiene, tiene buen pase en salida, se anima a salir en conducción. Y el otro día a Santiago Silva no le dejó de tocar. Solo una pelota. Un remate al arco tuvo Santiago Silva en 90 minutos. Jugó en los 90 minutos. Santiago Silva solo tuvo un remate al arco. Que pegó en el travesaño. Después no pudo nunca, nunca, ni una sola vez pudo con Jimmy Baloyes. Me parece que eso habla del gran momento que está viviendo el colombiano, que tal vez el equipo no lo acompaña. Pero Baloyes siempre juega bien. Muy bien. A ver. ¿Qué chico vio un partido nada más? Sí. No, no. También bien de Muni. También bien de Muni. Vamos con usted. ¿Quién es el mejor defensa central por derecha de la jornada? Es... ¡Bien! ¡Empatamos! En Alianza Lima. Para mí, hoy indiscutible en la saga del equipo blanque azul. De Uruguay. Y dije, Carlos Bustos. Puerto Montt, sentado frente al mar. A ver, vamos. El mejor lateral derecho de la fecha, Vicente. Cantando, cantando. Bueno, vamos con Olin Mora. Mora Morita. De lateral por derecha. Mora Morita. Le dio la asistencia de gol que usted está viendo en pantalla, amigo televidente. A Wilmer. Importante en el desequilibrio en ataque de Alianza Lima. Sus números dicen que remató tres veces. Mora, además de la asistencia de gol que estamos viendo a Wilmer, de 37 pases, acertó 29. Un promedio importante para un lateral. 78.4. Hizo un centro. Recuperó como lateral siete balones. También hay que ver la parte defensiva. Interceptó un pase, una entrada y un despeje. Mora, convocado a la selección. Acá se lo pidió Mora. Mora está también convocado a la selección. Usted lo pidió. Pero Mora tiene que estar en el oncider. Usted lo pidió. Muy bien. Hace todo ahí, ¿eh? Mira el programa. Lo escuchó y dijo, ah, está bien. Mi gente me dice tal cosa, le voy a hacer caso. Maxi. Bueno, voy a ir con el lateral de Deportivo Municipal. Voy a ir con el lateral derecho de Deportivo Municipal, con Franco Medina, ex Alianza Lima. La verdad que hizo un gran partido. Cerró su zona por el sector derecho, fue alternativa en ataque y terminó dando una asistencia. Como dice Vicente Cineiro, es importante que los laterales se sumen al ataque. Bueno, la asistencia para el gol de Erinson Rapides. ¿De quién es el pase? De Franco Medina. Franco Medina, para mí, el lateral derecho de esta jornada. Triunfo importantísimo para Deportivo Municipal. Que se quiere quedar en la máxima categoría del fútbol nacional. Y lo de Medina fue muy importante para la victoria del Deportivo Municipal. Para mí, el lateral derecho de la jornada es de Muni y es Franco Medina. Muy bien. Señor director, rapidísimo. Aquí cerramos la zona de la defensa. Vamos. Porque el mejor lateral por derecha. ¿Quién es? Vamos. Franco Medina. Franco Medina, de Deportivo Municipal. A ver, hasta aquí cerramos la zona de la defensa. Nadie le hace caso a Maxi. Mientras que sigue levantando los brazos, no sé por qué. Cuidado con el olor. Cuidado con el olor. Vamos ganando. Y regresamos. Vamos ganando. Alarmas Berisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, sí. Se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno. Perfecto. Ahora con la nueva alarma cero visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón. Porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en berisur.p o llama al 0800-18820. ¡Deporte Cristiano! ¡De bien salida! Se viene el partidazo, que será el adelanto a la gran final por el título de la Liga 1 Betzol 2021. Los blanqueazules salen con todo para mantener su invicto y así demostrar por qué son los ganadores de la fase 2. Pero los celestes, ganadores de la fase 1, salen con todo su poder goleador para cortarle la racha y así dejar en claro que van por más. Alianza Lima, Sporting Cristal, este domingo 24 de octubre, 2.30 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Betzol, Movistar, Incabet, Gatorade, Dorado Bet, Betcris. Muy bien, ahora vamos con el debate en la media cancha. Así que empezamos con el volante central por izquierda, Vicente. Mira, tengo tanta fe que voy a remontar, por eso que voy a elegir a Cristófer González. Verdad que no hizo unos buenos partidos en la selección, pero en Cristal y en el torneo peruano se pasea. Tres remates, uno directo fue la figura del partido y la victoria de Cristal sobre Ayacucho. Dos asistencias a chances de gol, dijo Cristófer. De 35 pases, se acertó 25, 71.4%. Pero fíjese en esto, el jugador con más centros de la fecha, siendo mediocampista interior, 7 centros. Además, el que más balones recuperó en Cristal, 12 pelotas recuperadas de Canchita. Sumemos, tres entradas, una interceptación de balón y de 17 disputas, el que más balones disputó en Cristal, 64.7%. Con estos números, Canchita tiene que estar en el once ideal de la fecha. Muy bien, a ver Maxi, para ustedes, ¿quién fue el mejor volante central por izquierda? Voy a ir con el hombre que es el equilibrio de Alianza Lima, con Josemir Bayón. Que, la verdad, viene jugando muy bien a lo largo del año, debe ser de los jugadores más regulares, silencioso. Lo de Bayón es el capitán y por algo es el capitán que tiene Alianza Lima, que ha sido el ganador de la fase 2. Justamente, es primero hasta ahora en el acumulado, me parece que lo de Bayón, más allá de que no se lleva los flashes, no, porque los flashes se enfocan a otros, a Aguirre, a Barco, a Farfán, que se lo merecen, pero lo de Bayón, en cuanto a regularidad, en cuanto a quites, en cuanto al equilibrio, de los que sobrevivió del año pasado y lo viene haciendo muy bien, se sacó esa mochila recontrapesada que tenía en la espalda y cada día juega mejor. Josemir Bayón, para mí, tiene que estar en el once ideal de esta fecha, en donde Alianza le gana a Manucci y le permite ser el campeón de la fase 2. Muy bien, creo que aquí también está complicada, porque ha sido una buena jornada para ambos. Pero vamos, señor director. ¿Canchita? No, Bayón, es el capitán. ¿Quién es el mejor volante central por izquierda? Vamos. ¡Bien! ¡Cristos Ferragonzález! De Fonding Cristal. Se empieza a ver la mano de la producción. A ver, no. ¿Canchita? ¿Cómo, Cachita Serrana, Carlita? Volante central por derecha. Diga, Cachita. Vamos, vamos con el debate. ¿Cachita Serrana? ¿Cómo inclina la cancha a la producción por Cristal? Señor, céntrese en el video. Gerson Barreto. Video. Gerson Barreto, entonces. Gracias, Osvaldo. Medio central, derecho del partido de la U. Creo que hizo un muy buen partido. De 26 pases, Gerson aceptó 22. 84.5% su precisión en el pase. El hombre que más pelotas recuperó la U. Uno de los jugadores que más balones recuperó la U junto a Quina. Cinco pelotas recuperadas. Tres intersecciones. Dos despeques de entrada. Y además, remató al arco dos veces. Gerson Barreto, el equilibrio de la U tiene que estar en el once ideal. A ver, Maxi. ¿Contra quién tiene que competir Barreto aquí? Bueno, voy a ir con un hombre de Bois que viene jugando bien hace rato. Porque en Bois se habla mucho de lo que está haciendo Cachito Ramírez, se ha hablado de Penco, se ha hablado de muchos futbolistas en el Sport Bois. También que le permitía al Sport Bois ponerse en ventaja. Después se terminaron empatando hoy. Pero de los más regulares que viene en esta fase 2, en esta gran remontada del Bois, en este Bois que busca meterse a un torneo internacional y que está muy cerca. Tare Carranza para mí fue, de hecho, la figura de ese compromiso. Terminaron eligiendo como la figura de compromiso. Así que Tare Carranza tiene que estar en el once ideal en este gran momento que vive el Sport Bois. Es fundamental el equilibrio que le da Tare Carranza. Muy bien. A ver, señor director, rapidísimo. Vamos con usted. Vamos a conocer ahora quién es el mejor volante central por derecha. Qué miedo. Vamos, Tare Carranza de Sport Bois del Callao. Voy a poner mi voto de protesta porque sé que ha sido compañero de clases de colegio de carpeta de Michael Cordero. Ah, no lo sé, no lo sé. No lo conozco a Michael Cordero. Por ahí ya ha pasado el tiempo. No lo conozco a Michael Cordero. No lo conozco a Michael Cordero. Mejor volante ofensivo por izquierda. Aparte, las cobras no son amigos de los toros. No sé, no sé, no sé. A ver, vamos con el debate. Mejor volante ofensivo por izquierda. Nos pide Pedrito Guerrero, que espero que esté conmigo ahora. Luis Iberico, la figura del lado izquierdo del ataque de Melgar. Medio externo izquierdo. Hace dos goles, Luis Iberico. De dos remates, el 100% de goles. De 13 pases, 11 acertados. Hablamos de un promedio 84.6%. Un centro, dos recuperaciones de balón y tres entradas para Iberico, que siga haciendo goles. Gran campaña de Iberico en Melgar de la equipa. Tiene que estar en el once ideal y además me tiene que hacer empatar. A ver, Maxi, vamos. Voy a ir con el primo. ¿El primo? Con el primo, Maxi. ¿Tu primo? Alexis Rodríguez. El primo de Alexis Rodríguez es Alexis Rodríguez. Que marcó dos goles el otro día, que fue una de las figuras de Deportivo Municipal. ¿Seo, tu primo? Que obtiene un triunfo muy importante, que busca quedarse en la máxima categoría, que el otro día le hace cinco goles a Cusco. Dos fueron de Alexis Rodríguez. Me parece que vale destacar lo que viene haciendo el futbolista que pertenece a Newell's, que está préstamo, que ya le había convertido en Universitario de Deportes y que el otro día le da la tranquilidad a Deportivo Municipal. Marcando su doblete, me parece que hay que destacar lo que viene haciendo Alexis Rodríguez. Para mí es fundamental, hoy titular indiscutido además en Deportivo Municipal, que se quiere quedar en la máxima categoría. Es Alexis Rodríguez, el hombre que tiene que estar en la ciudad. Muy bien. A ver, señor director. El que tiene que estar en la foto es Iberico. A ver, vamos, el mejor volante ofensivo. Alexis. Por izquierda. ¡Bien! Iberico de Belgar de Arequipa. A ver, con mucho respeto para Belgar y para San Martín. Fue un 6-0. ¡A ver! Vamos, vamos a seguir con Belgar. Seis iguales contra el último de la tabla. ¿Quién es el enganche? Contra el último de la tabla, por Dios. No llores, no llores, Maxito de papel. Vamos con Erinson Ramírez. La figura de la fecha. Osvaldo, me quiero apurar. Ahí está, Erinson. Ramírez, un gol en el partido de Municipal. El jugador con más remates a puerta en la mitad de la cancha de Muni de la fecha. Cinco remates, dos directos. Además, una asistencia a tiro de gol. De 54 pases acertó 40. Estamos hablando de un 74.1%. Tres centros de Erinson Ramírez. Seis recuperaciones de balón. Además, dos despejes, una entrada y un pase. Con todos estos números y siendo enganche, tiene que estar en el 11-10. Vicente, muy bien. Pero aquí la tienes complicada, Maxi, ¿eh? Sí, la tengo complicada. La tengo complicada, pero tengo un hombre que juega muy bien. Un equipo que viene peleando por mantener la categoría. Voy a ir con el 10 que tiene la gente de Alianza Atlético de Subiana. Voy a ir con Kevin Lugo, con el colombiano. Que aparte es un golazo. El gol que significaba, además, el empate en el partido. Lo perdí 1-0 y hace este golazo. Kevin Lugo, el colombiano. Que la verdad, de los hombres más destacados de mitad de la cancha. Yo no sé qué vaya a pasar con la Alianza Atlético en la próxima temporada. No lo sé. Está peleando por la permanencia. En estos momentos se encuentra fuera de zona de descenso. Pero estoy seguro que Kevin Lugo va a seguir perteneciendo a la Liga 1-0. No sé en qué equipo. Capaz que es en Alianza Atlético. Pero lo que viene haciendo Kevin Lugo viene siendo muy importante. Hizo el gol del empate transitorio. Y después fue muy importante para que termine dando vuelta el resultado. Para mí, lo de Lugo es indiscutible. Se está jugando la vida de Alianza Atlético. Y el que lo metió en partido fue el 10. Fue Kevin Lugo. Muy bien. A ver, vamos. Solamente un apunte. Me pidieron posición de reales y Lugo jugó de medio externo izquierdo. No de enganche. No recuerdo. Ah, no se acuerda. Estoy frágil de memoria. Estoy frágil de memoria. No recuerdo. Vamos, a ver. Hay que encajar, encajar las piezas, nos dicen. De mitad de cancha para adelante se juega. Enganche. Bien. Así de frívolo fue el director. Frívolo. Erinson Ramírez, Deportivo Municipal. Tremendo golazo. Vamos ganando. Tremendo golazo. Vamos ganando. Vamos a seguir con el debate. Vamos a seguir con el debate. Vamos a seguir con el debate. Yo pensé que estaba haciendo otras cosas cerca del patel. Mejor volante ofensivo por derecha, viste. Bueno, entonces tiene que estar. Tiene que estar, si o si me va a hacer ganar. Jorge Bazán. No ha hecho goles en el campeonato hasta el día domingo que marcó dos goles. Bazán estuvo en su día iluminado, Bazán. Dos goles de dos remates. Además, una asistencia de gol para Alexis Rodríguez. De 40 pases, 35 fueron acertados. 87.5%. Un centro recuperó cuatro balones y tres entradas. Bazán incluso está dentro de la propuesta de ser el jugador de la fecha y tiene que estar en el 11-10. Muy bien. A ver, Maxi, vamos. ¿Quién es la opción aquí? Voy a ir con un hombre de Melgat. Ah, pero te veo... No, veo que la producción fecha a fecha sigue haciendo lo mismo. Vamos. Voy a ir con Kevin Quevedo. Kevin Quevedo que ingresó el otro día en el partido contra la Universidad San Martín. Que marcó un gol y dio una asistencia. En poquito tiempo en el campo, ¿qué hizo? Claro, el interés, ¿eh? Demostró por qué le dan minutos y quiere pelear por ser titular Kevin Quevedo. Que tuvo un año complicado, es cierto, que no pudo tener muchos minutos, que estuvo lesionado en algún momento. Pero Kevin Quevedo, sin duda, es uno de los jugadores distintos que tiene la Liga 1, Benchon. Y es distinto porque te regala cosas como esta. En un ratito te puede definir un partido. Es cierto, un partido que había un margen muy amplio. Pero en ese ratito, él demostró que se quiere seguir ganando minutos. Gol y asistencia para Quevedo en pocos minutos de juego. Para mí, tiene que estar en el 11 de año. Muy bien. Basán, dos goles. Señor director, vamos con usted. Se despertó tarde, Basán. Se despertó tarde. Se terminaba el año y Basán se despertaba. Es el mejor volante ofensivo por derecha de la fecha 15. ¡Bien! ¡Ganamos! ¿Por qué, Basán? ¡Ganamos! El primer doblete en el fútbol profesional. ¿Ganamos, ah? Para Basán. A ver, vamos a la pausa y volvemos para conocer al delantero de la fecha. Siempre lo mismo. Vive la Liga 1 Betson. Municipal, FBC Melgar, domingo 24, 10 AM. Alianza Lima, Sporting Cristal, 2.30 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Y ahora vamos a conocer al delantero de esta jornada. Empezaron a abandonar, Maxi. Pero vamos, Vicente. Con canciones argentinas, ¿no? Perciana americana, yo te prefiero, fuera de foco. Y Bernardo está fuera de foco en Melgar. Porque está haciendo goles. Es el máximo anotador de Melgar, también junto a Iberico en el partido. Dos goles, una asistencia de gol para Iberico. Dos goles y una asistencia de gol. Tres asistencias a chances de gol. Cuatro remates en el partido de 21 pases. 20 acertados. Para un 9, 95.2%. Alto el promedio de acertar en el pase. Y dos recuperaciones de balón. Bernardo. Tiene que estar, si yo sigo en el 11 días. A ver, Maxi, vamos. ¿Quién es la opción aquí? Voy a ir con un nombre. Aunque esto esté definido, voy a ir con un nombre que ha sido trascendente. Porque si hablábamos de Alianza Atlético, del gol de Lugo, que le sirvió para meterlo partido. Fergonzi jugó un ratito, vino del banco de supleta y hizo dos goles. Le dio la victoria a Alianza Atlético. Lo sacó de la zona del descenso. Hoy Alianza Atlético no está en zona del descenso. Por los dos goles que hizo el otro día Ramiro Fergonzi. Que fueron sus primeros dos goles en el año. Pero, ¿qué goles? ¿En qué momento aparece Fergonzi para darle los goles a Alianza Atlético? Para mí, fundamental. A ver, no voy a desmerecerlo de Cuesta. Por supuesto que importante Bernardo Cuesta. Por supuesto que sí. Pero en un partido que termina 6 a 0 contra el último de la tabla. No es lo mismo que hacerle dos goles a un rival que en ese momento estaba por encima de Alianza Atlético en la tabla. Y que con ese triunfo, con esos dos goles, Alianza Atlético lo superó y salió de la zona del descenso. Muy bien. A ver, señor director. Vamos con usted. ¿Quién es el mejor delantero en esta fecha número 15? Vamos. El mejor delantero. ¡Bien! Bernardo Cuesta de Belgar. Doblete en este último encuentro ante la Zamba. Esto es lo que opino de la producción. Esto es lo que opino de la producción. ¿Quién ganó? El once ideal de la fecha. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los números. Los números. Gracias. Voy a poner mi cargo a disposición. Vamos con el once. Vamos entonces con el once ideal de esta jornada. Diego Meleán, el arquero deportivo municipal que se atajó a un penal. En la defensa está Yair Céspedes por izquierda. Los centrales son de Universitario y de Alianza Lima. El niño Quina y Pablo Míguez. Y por derecha la presencia de Franco Medina. Mitad de la cancha. Canchita González. Carnita contenta con Canchita. Tare Carranza del Boise en la mitad de la cancha. Iberico por izquierda. El enganche es Erinson Ramírez. Y Bazán. Muña ha llenado la cartilla por derecha. Y vamos con el delantero de la jornada que recae en Bernardo Cuesta de Belgar. Así queda el once ideal de esta fecha cuando han ganado los números que representa Vicente en el programa. Vamos a continuación con el gol de la jornada. Muy bien. Y el gol de la fecha es el que marcó Erinson Ramírez. Están a otra velocidad porque la idea es la estructura de la jugada. ¿Cómo la armó municipal? Está como la producción. A otra velocidad pero más lenta. No, no, este es un golazo. Por la construcción y por la definición. A ver si nos pueden decir cuántos pases se dieron previamente al remate de larga distancia de Erinson Ramírez. Mira cómo lo saca a Bisak de la zona. Golazo, golazo, golazo. Sí, es un gran tanto. Es un golazo. Así el señor de la espalda es un golazo. El de Erinson Ramírez. Maxi. Maxi quiere seguir protestando. Tiene que darse la vuelta, por favor. Lo voy a armar para que vea que somos buenos amigos. No, no, pero el problema no es con Vicente Cinerón. Es con la producción. Vamos, repito. El mejor jugador. ¿Quién es? Fecha. Coco Bazán, el hombre deportivo municipal. Lo decía Vicente. Una asistencia, dos goles. Sus dos primeros goles en el año. Apareció Coco Bazán. Lo estaba esperando la gente de Muni. Estaba muy enojada la gente de Muni y Coco Bazán. Ahora apareció. Fue fundamental para el triunfo. Lo esperó diez meses. Lo esperó, pero bueno. Apareció en este momento que Muni lo necesitaba. Pensé que el jugador de la fecha iban a dar a Pedro Guerrero, a alguno del chico de la producción. No, no, no. No baje el tema del gol. No te quejes, ¿ah? Hay que darle su momento a Bazán. Gran momento el partido del domingo de Coco Bazán. Bueno, era entre él y cuesta, me parece, ¿no? Sí, entre él y cuesta. Era entre él y cuesta. Rapidísimo, revisemos qué tenemos en la agenda Gol Perú. El día de mañana, el mediodía, Gol Perú Noticias con Carla Chocano y Julián Fernández, como siempre. Así es. Yo lo voy a ver por la misa. Y un abrazo a Julián también. Gol Perú Noticias de noche. A las siete está Sergio Moreno y también mi buen amigo, el muñeco Bruno Gino. Las chicas con todo el análisis de la fecha. A las ocho de la noche, en Vida Fútbol, con Allen Ayer y Andalú. 8.30, tenemos Gol Replay con Juli Fernández. Y a las nueve, me voy a sentar a ver y felicitar también, por su gran momento, a Milena Merino personal. Igualmente a Maxi Mendaña, Jorge Kiefer. A mí no me metan en el lío. A mí en el lío no me metan. A mí en el lío no me metan. A Maxi pensó que lo estabas metiendo. No, no, no. Por si acaso, me voy a aclarar. A ver, diez por diez. Ah, pero tú estás a la defensiva en Mendaña. No, bueno, es que estoy golpeado. Ah, ok. Estoy golpeado. Diez por diez a las diez de la noche y Futbología a las once de la noche con Nair y con el Loco. Y no, no, para los que salen en diez por diez. Ah, perdón, a Giancarlo, a Caro y por supuesto a Sergio Mendaña. Protesta, van a protestar los chicos. Un placer, nos vemos. Pongo mi cargo a disposición. No sé si vuelvo la próxima semana, con permiso. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el próximo martes! ¡Gracias!